Esta Paula no para de hablar, ni en la radio, ni en la pausa. Yo digo, algún día, tenés que traerte así como un par de chistes distintos, ¿viste? Dejá de subirme mi volumen, ¿subiste el tuyo? Ahí está más bajito, así te escucho menos. Sí, el tema es que yo me escucho más fuerte. José, te pido por favor que le pongas un cartel de no tocar, así deja de meter los deditos, ¿viste? Bueno, ahora estamos bien. Bueno, antes que nada, a ver, importantísimo, día de la fecha, le mandamos un muy, pero muy feliz cumpleaños al señor Román Otero. Feliz cumpleaños Román. Esperemos que tenga un excelente año, ya con esta amorosidad que dio a Luz. Acá siempre las traemos, sus cartas de ángeles de amor y de luz. Realmente, sí, creo que va a ser un año maravilloso, un año maravilloso, así que bueno, ya no tienen más excusas. Hay que, ya tenemos dos cumpleaños acumulados para festejar, el tuyo y el de Román, así que bueno. Y su día. Y nuestro día también. Clau, llevamos las escobas. ¿Traes alfajores, Claudia? El lunes que viene la vamos a... Sabes que no, yo no le pregunté realmente. Después la vamos a mandar un mensaje. Ahora le mando un mensaje, a ver si contesta. Le voy a decir. Dice Ariel si trajiste alfajores. Eventos del 11 del 11. Algún... Yo ya leí algo, viste, del 11. Una canalización del Zafaros y vos no estuviste presente. Llegaste tarde, llegaste tarde. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué más me querés preguntar? Porque yo le estoy preguntando a Clau si trajo alfajores. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con el clima también. El tema de las lluvias, el agua limpia, purifica. Eso a lo que acabaste de contar en el bloque anterior también. Bueno, pero hay gente que recién emprendió la radio y quiere escuchar de vuelta. ¿Vos decís? Sí. Bueno. Bueno, entonces les vuelvo a recordar que no se olviden de visitar nuestra página de Facebook, ElOrigen88.9 Pilar. Muy bien. Estoy re, estoy a fule. Bueno, ¿qué más me querías contar, Ariel? Contame. Contame, si no yo te cuento, ¿viste? Porque estás como, no sé, no me estás proponiendo, no me estás tirando como muchas ideas, ¿viste? Bueno, vamos a sacar una carta por el 11 del 11. Vamos a sacar una carta por el 11 del 11. Estuve viendo un par de videos de Matías de Estefano, que seguramente algo habrás chusmeado o no. No. Vi varios videos, pero no. Bueno, realmente estuvo haciendo un evento importante. Del cual quedó registrado todo en un libro con imágenes. Y hay un video que me pareció impresionante. Porque estaban en el medio de una meditación con que se veía en el cielo una tormenta eléctrica tremenda. Y arriba de la tormenta se ve un ovni. O sea, a ver, algún poco creyente dirá, era una lucecita, era un avión. No, porque era una, se movía así. Era Superman. Es un pájaro, como era. Y de golpe, o sea, empezó a moverse y disolvió la tormenta. Pero era una tormenta eléctrica tremenda. Y ya después pasó una hora. Cuando terminaron ellos todo el trabajo que estaban haciendo, volvió la tormenta y empezó a llorar. Muy bien. Igualmente te digo que vos lo veías y decías, wow, es grosísimo. Bueno, eso es un manejo de energía. También estuvo, bueno, eh... Ay, no me salió el nombre. Bueno, ya. No, que no estaba Matías solo. Se juntó con varios terapeutas. Bueno, ya me va a salir el nombre. Bueno. Para el 11 del 11. Imprescindible. Uno de los motores del sufrimiento es el deseo. Pero el fin del sufrimiento no proviene exactamente de la supresión de tus deseos. La ausencia de los mismos no es algo que puedes forzar. Es algo que bellamente emerge tras reconocer lo imprescindible. Mientras que lo imprescindible conserva la vida, la concreción del deseo proporciona confort y bienestar a los sentidos. Pero solo a corto plazo. Tus ángeles dicen, Al reconocer la vida y aquellas cosas imprescindibles que la sustentan, la ausencia del deseo se manifiesta. Tras superar la ilusión con realidad esencial, Los elementos externos dejan de colorear la mente y el sufrimiento se detiene. Muy bueno, tal cual. Es un poco lo que veníamos hablando. Claro, no quedarnos en la... A ver, porque ¿qué es esto de desear? Es como el chiquito de los nenitos, ¿viste? Cuando empiezan, yo quiero, yo quiero, yo quiero. No te me empieces a quedar dormido, Ariel. Es lunes hoy. ¿Cómo llegamos al viernes? Me atacó pachorra. Bueno, abrite las galletitas, dale. Toma. Que yo sé que a vos te gustan esas porque las comías cuando eras chiquito. Este... Hace, bueno, dos semanas. No quedarnos con los espejitos de colores, ¿no? O sea, la satisfacción de estos deseos como infantiles del tener. Del tener, pero del tener objetos y olvidarnos del ser. Bueno, es un sistema de creencias que creemos que lo que tenemos que tener está bien. Y hay que soltar todo este sistema de creencias. Mochila del pasado. Claro, vos fíjate porque justamente lo que está diciendo es que esto, el deseo proporciona confort y bienestar a los sentidos. Pero por corto plazo es, ay, no sé, el último auto que salió, la última, no sé, la última cartera, los últimos zapatos y te los compraste y ya son viejos. Sí, obvio. Entonces querés otra cosa más. Por supuesto. Y cada vez ese círculo se va haciendo como más, o sea, va girando más rápido, aparte. Porque antes por ahí, bueno, te contentabas por más tiempo y ahora no. Entonces es como que se complica, se complica realmente. Bueno, ¿le sacamos una carta a Román por el cumpleaños? Ah, y le vamos a sacar una carta a Román por el cumpleaños. Mensaje para Román. Espejos de luz, seguimos. Ver y comprender a pura verdad todo lo que sucede en vuestro interior resultaría traumático y difícil de aceptar. Entonces la vida te brinda la posibilidad de contemplar tu realidad a través de otros que te devuelven una imagen de tu propio espejo. Al fin y al cabo, todas las preocupaciones o enojos que otros te generan son la clave para responder a tus conflictos sin resolver. En tu evolución, encuentrate primero en otros y luego cambia la crítica por una bendición, cambia un fastidio por la contemplación, cambia tu visión interior. Esas serán las caricias de un alma, que detrás de las aparentes imperfecciones, encuentra belleza, abundancia y sabiduría en los procesos de la vida. Bueno, esta carta creo que viene saliendo en los últimos programas casi siempre, te diría. Que todos somos espejos de todo, somos el reflejo de nuestro interior. Sí, sí, y realmente es justamente una bendición contar con espejos que nos muestren como más claro lo que nos cuesta ver de nosotros mismos y en qué es lo que tenemos que trabajar. Siempre, viste que en un momento hablamos esto de las leyes del espejo, que no, como para no confundir a veces determinadas cosas, ¿no? Que dice, la primera ley del espejo dice, todo lo que me molesta, irrita, enoja o quiero cambiar de otros, está dentro de mí. O sea, cuando critico a alguien, en realidad estoy hablando más de mí que de esa persona. La segunda ley del espejo dice, todo lo que otro critica, juzga y combate en mí, si me molesta, lo tengo reprimido y debo trabajar en ello. O sea, que si alguien me dice algo, es porque está dentro mío, o sea, porque se está conectando con algo que es mío. La tercera ley dice, todo lo que el otro critica, juzga y combate en mí, si no me molesta, le pertenece a él. O sea, puede suceder que alguien nos diga cosas y a nosotros nos parezca como que no, o sea, como que no sentimos nada en relación a eso que nos dice. Y eso tiene que ver con que, bueno, a ver, es algo que es del otro y que el otro tiene que trabajar. Y la cuarta ley del espejo dice, todo lo que me gusta del otro, amo en él, también está en mí, reconozco mis virtudes en otros. Sí, tal cual. Bueno, es, a ver, esto que cuesta entenderlo, porque siempre es más fácil echar la culpa al otro, que haces el cargo uno mismo. Pero todo lo que me molesta a mí y el otro, es lo que tengo que resolver yo o sanar. Es así de simple. Sí. Pero bueno, no lo vemos así tan así. Y de las dos formas, ¿no? Porque por ahí a veces nosotros nos encanta, no sé, de una persona que, no sé, nos parece que es, no sé, que es amorosa, que es simpática, que es solidaria, que, o sea, cualidades que podemos ver en el otro y que realmente nos gustan. Y es que porque nosotros también las tenemos, porque no podríamos ver algo en otro que no esté dentro nuestro primero, ¿sí? Quizás obviamente tengamos que trabajar para expandirlas, pero eso no significa que no las tengamos. Son dos cosas distintas. No, por supuesto, pero, a ver, como siempre decimos, la vida es muy simple. Hay 10 dólares, ¿tú? ¿Copyright? Y la verdad que para estar bien solamente tenemos que dejar lo que nos hace mal. Cuando a mí me molesta algo del otro, es lo que yo tengo que sanar. Y no es que tengo que alejarme de la otra persona porque me están mostrando algo que tengo que resolver yo internamente. Y la verdad que, bueno, esto cuesta entenderlo, pero uno cuando empieza a ver reflejándose en el otro lo que tiene que sanar uno y a trabajarlo, es como sacarse mochilas que venimos acumulando y cada vez nos empezamos a sentir más livianos y vemos y sentimos las cosas con más claridad. Porque el tema es sentir todo lo que nos rodea y todo lo que nos pasa, como fue el sábado de la lluvia, hoy el viento. O sea, todo trae mensajes y tiene un mensaje. Nada es casual en la vida. Y, bueno, los elementales están trabajando a la par nuestra. Lo que pasa, bueno, uno está tan inmerso en la parte racional que no observa lo que pasa. Y es lindo escuchar el viento, es lindo escuchar el agua, sentirla. Sí, aparte, bueno, a mí me pasó el, como según, como todos los segundos sábados del mes, voy a mi tallar de cristales en Belgrano. Zona complicada, sí las hay para estacionar. Entonces yo decía, uy, estaba lloviendo, pero era un diluvio torrencial. Y yo decía, bueno, pido asistencia a mi guía para que me consiga un lugar para estacionar cerca, por favor. Yo decía, y estaba toda la calle ocupada. Y yo iba, o sea, yo sentía esa voz que me decía, anda más despacio, anda más despacio, anda más despacio. Bajo la velocidad y un auto enfrente de la entrada del lugar a donde yo iba, estaba saliendo. Y ahí estacioné, me bajé, crucé, no me mojé. La verdad que esas cosas es, o sea, uno las tiene que agradecer. Porque hasta esa pavada, como decimos, que es una tontera, pedir un lugar para estacionar, nuestro guía cuando se la pedimos nos lo concede. Bueno, justo este tema estaba hablando el otro día con Luis, un oyente que escuchó el programa y nos encontramos el otro día, le mando un abrazo. Bueno, hablamos justamente de eso, o sea, cuántas veces al día, porque me dicen, no, yo pido por los hijos, digo, cuántas veces al día uno pide por uno mismo. Nunca pedimos por nosotros. Y pedir, y esa conexión con nuestros guías, o ángel de la guarda, como algunos lo llaman, que es más conocido, que es el mismo en realidad, es pedir para, o sea, pedir para nosotros, porque nosotros no creemos que somos capaces de realizar un montón de situaciones, de sanar gente, pues somos todos sanadores. En el chamanismo están los cuatro senderos, sanador, guerrero, visionario, maestro. O sea, somos, en determinados momentos tenemos que transitar esos senderos. De maestro, de sanador, de visionario. Porque uno tiene que ver a veces el futuro, el presente y el pasado, porque si no, no tenemos historia, no tenemos presente, no tenemos un futuro. Y es solamente empezar a observarnos y a sentirnos. Y como siempre decimos, la vida es muy simple. Es solamente parar un poquito. Creo que esta energía también del portal es, o sea, por ahí la parte económica se viene frenando para todos. Pero no es algo malo, porque es para que nosotros paremos un poco. Es que justamente, reiteremos, lo bueno y lo malo no existe. Justamente, que era lo que un poco hablábamos en el corte. Hablaba Paula, yo ni la pude, sí. Mentira, eso me lo dijiste vos, yo lo voy a contar. Ariel también habla, y habla bastante. Muchas cosas a veces que, bueno, mejor no se pueden repetir. Pero bueno, esto que sentimos a veces como que la cuestión económica está frenada o que viene lento. Nos obliga a enfocarnos en otras cosas también. Y que no lo único que importa es lo económico. A ver, yo no digo que, bueno, tú uno vive del aire y, no sé, de las flores. Pero no tiene que ser, digamos, el objetivo y el fin último. O sea, cuando uno tiene abundancia, la abundancia implica abundancia de salud, abundancia de sentimientos, abundancia de amor. Y el dinero forma parte de esa energía. Pero es una parte, no es la totalidad. Cuando nos enfocamos en la abundancia, como que es que solamente sea el dinero y nos olvidamos del resto, es cuando las cosas se desequilibran. No, por supuesto. Mirá, el Sábado de la Noche vi una película que se llama Lucy. Ah, la de Scarlett Johansson, ¿no? ¿De quién? Una, la actriz. No sé cómo se llama, Lucy. Es una chica que la usan de mula para traficar. Scarlett Johansson, yo a público les digo, porque parece a mi marido que todas las actrices son Penélope Cruz, lo mismo. Bueno, Lucy se llama. Buah. El personaje se... Bueno, y... Adelito. Esta Lucy le pone una droga a la panza como mula, se le explota adentro y empieza a activar el cerebro de un 5% hasta un 100%. Y la parte que más me llamó la atención me dice... Es genial esa película. Porque ella dice, la única medida, o sea, para medir este mundo es la medida del tiempo. Porque el tiempo depende de la velocidad que le demos, es lo que materializamos. Y la verdad que tiene un montón de... Es la segunda vez que la veo y esta segunda vez entendí... Encontraste como más mensajes. Y creo que la tengo que ver otra vez para entender otros mensajes. Porque es profunda la película, o sea... Sí, la verdad es que cuando yo la vi dije, esto debe ser una pavada. Sí, tal cual. Y realmente hay cosas que tienen como mucha lógica, ¿no? O sea, ¿hasta dónde podríamos llegar si pudiésemos utilizar la totalidad de la capacidad de nuestro cerebro, no? Sí. O sea, porque justamente también habla del movimiento de la materia, cómo cambiar la vibración. Se materializa, desmaterializa. Porque ahí lo que está haciendo es una reorganización y una vibración más alta de la materia. O sea, no tiene como ninguna explicación. Porque es una unidad de tiempo, o sea, es todo cuestión de tiempo. La velocidad... Ella da el ejemplo que muestra un auto que pasa 40 kilómetros a 100 kilómetros, 200, hasta que en un momento el auto desaparece. Me dice, es una unidad de tiempo. O sea, el auto está, pero pasa tan rápido que no se ve. Claro. Y a nosotros nos pasa lo mismo. O sea, el clarividente puede manejar el tiempo para ver otras dimensiones. O otros seres, gente fallecida o lo que sea. O elementales. Sí, que por ahí justamente su movimiento vibratorio es... Es un poco más elevado. O sea, al elevar la vibración, bajamos el mundo racional, bajamos el cerebro. Y podemos ver otras frecuencias que la gente común no ve. O por ahí un animal, un perro, un gato lo están viendo o lo sienten. Claro, nosotros tenemos un rango que vemos, o sea, entre el infrarrojo y el ultravioleta. O sea, los insectos y los animales ven del infrarrojo para abajo, ¿no? Sí. Bueno, y con determinados, creo, ahí se pueden ver algunas cosas arriba del ultravioleta. Pero, a ver, es como que de un espectro amplísimo vemos un poquito así. Sí, no vemos. Como una franjita. No vemos nada en realidad. Sí, sí, nos faltan las orejeritas acá y ya está. Pero bueno, también está el japonés con la frecuencia, como pone el agua y lo mide con un microscopio. Y como depende de la frecuencia, el mandala que forman las partículas de agua. Sí, cuando aparte, bueno, le pone intenciones, le pone etiquetas con sentimientos. O le habla al agua o le pega etiquetas con nombres, con amor, alegría, tristeza, enojo. Abandono. La peor energía es el abandono. Sí. Más que la maldad. O sea, el abandono es la energía que más nos perjudica. A mí realmente el tema de cómo cristaliza el agua y la forma de los copitos de nieve, que son dos cristales que son distintos, no hay dos copitos iguales, me parece maravilloso. Me parece una cosa increíble porque cuando lo ves decís, ¿cómo puede ser que tenga tantas variantes? Bueno, eso mismo se puede hacer, por ejemplo, con el agua. Cuando la armonizás con Reiki, por ejemplo, cambias el orden de las moléculas o cuando la haces vibrar con un cuenco. O la música que escuchemos también. Bueno, a mí me pareció así como fantástico cuando aprendí a hacer el agua vibrada con el cuenco. ¿Vas la tomás y el agua se siente como más dulce? No sé, le cambia el sabor. O sea, es una cosa que son esas cosas que realmente te convencés cuando las probaste. ¿Viste? Como que parece que uno dice, ah, es lo mismo, ¿qué le va a hacer? Bueno, sí, hay una diferencia notoria. No, a ver, somos todo vibración, somos todo energía. Nosotros depende del pensamiento, si tenemos pensamientos positivos, vamos a vibrar positivamente. Si tenemos pensamientos negativos, vamos a vibrar negativo. O sea, esto es por los opuestos, por los que se encuentran. Y siempre estamos vibrando de la misma manera nosotros. O sea, varía mucho nuestra vibración, nuestro estado de ánimo, por la parte laboral, la parte familiar, la parte que uno no lo quiera llamar. Pero tenemos que apuntar a elevar nuestra vibración. Tanto meditando, con música. ¿Qué permitimos, no? Porque también ese es el tema. O sea, ¿a qué le cedemos nuestro poder? ¿A qué es lo que dejamos entrar? Porque, a ver, siempre nos pasan cosas. Aparte, por ahí uno... Pero todo lo que nos pasa es lo que nosotros creamos. Pero porque lo necesitamos para aprender. O sea, porque si no, bueno, sería... Primero que sería muy aburrido, si fuera todo así como... ¿Vos decís? Sí, yo creo que sí. A mí me gusta aburrirme, ¿eh? No tengo problema. Me siento en una silla, yo miro al cielo y no estoy aburrido. Bueno, pero, a ver, obviamente que contemplar el cielo, contemplar la naturaleza, creo que no es aburrido para nada porque, a ver, implica un estado de conexión que realmente es muy placentero, ¿no? Pero si todos los días de tu vida vivieras exactamente lo mismo, ¿cómo podrías hacer un cambio? ¿Qué aprenderías de nuevo? O sea, ¿qué te sorprendería si vivís todos los días exactamente la misma situación? Yo creo que hay gente que está en permanente cambio, hay gente que está permanentemente estancada, que quiere, o sea, mantiene una vida estructural, que después, bueno, las enfermedades lo van llevando a otros cambios. Por eso nada es malo, nada es bueno. Hay un poco de todo. Sí, hay esa incómoda comodidad, ¿no? O sea, porque hay situaciones que por ahí molestan y que realmente no es lo que realmente uno quiere, pero bueno, uy, es mucho esfuerzo hacer algo distinto para salir de ese lugar. De última, este lugar ya lo conozco, entonces me quedo ahí. Y una de las cosas que yo observo mucho es que la gente, muchos tenemos miedo a veces de ponernos a trabajar y de hacer un trabajo sostenido, porque el trabajo no es de un día. O sea, el trabajo es continuo. Yo no sé, ¿vos decís que algún día como que uno se jubila de esto, por ejemplo? No, yo creo que esto es re divertido, a mí me encanta. Claro, pero el tema es, a ver, yo creo que creces y evolucionás y vas a seguir evolucionando hasta el momento que, a ver, por lo menos en este plano, hasta que pases a otro plano, en este plano vas a seguir, vas a estar aprendiendo constantemente. Cuando pases a otro, vas a seguir aprendiendo. Pero a ver, el trabajo acá no se termina nunca. No, y yo creo que, a ver, creo que la raza humana viene evolucionando o viene involucionando. Yo te digo que ahí, a veces me acuerdo de cuando esta conversación que hemos tenido con Claudia muchas veces que seguimos en modo de supervivencia. A veces creo que cuando justamente ves determinadas cosas que suceden, decís, seguimos siendo cavernícolas. No sé, estamos en la cueva todavía. Sí. Y hay muchos casos que yo realmente lo siento de esa forma. No, a vos no te parece que si estamos repitiendo las mismas cosas que sucedieron hace cientos y miles de años, decís, ¿qué aprendimos? Bueno, lo que pasa es... A ver, sin ir más lejos, en el siglo pasado sucedieron las... Yo no estaba, no sé. ...dos guerras mundiales. A ver, con la primera fue todo un horror y dijeron, no, no, esto no puede volver a suceder. Y veintipoquitos años después empieza la segunda, que fue peor, digamos, en cuanto a magnitud y sin olvidarse todas las otras cosas que sucedieron. Entonces, es como que decís, bueno, tanto que se habla del siglo XX, un siglo de avances en la tecnología y en la comunicación y en el desarrollo de internet y en la medicina y en un montón de cosas. Y también, por otro lado, es la humanidad que intenta destruirse... No estamos autodestruyendo, estamos destruyendo el... o sea, estamos contaminando el agua, estamos... o sea, la alimentación... Salud, porque no tengo mate, ¿viste? Bueno. Yo quería mate, te lo dije hoy. No llegamos, no llegamos. Trae la canastita, trae la canastita. No llegamos. Y no trajiste mate, y yo sí traje las galletitas. Muy bien. A ver, creo que nos estamos autodestruyendo nosotros mismos, estamos destruyendo el planeta, no estamos cuidando el medio ambiente. Creo que tenemos que tomar un poco más de conciencia lo que eran nuestros abuelos, o sea, trabajaban la tierra, cultivaban. Hoy es todo mucho más cómodo, todo envasado, todo con químicos, y la verdad que por ahí tendremos que volver, como dice el programa, volver al origen un poco. Trabajar con nuestras manos la tierra, porque estamos dando energía a la tierra, así no tenemos contacto ni con la tierra ni con nosotros. Y es un intercambio, porque a ver, cuando vos sembras también la tierra te está dando algo a vos. Es un ida y vuelta, a ver, si yo doy, recibo. Es una carga, tal cual. Si da más energía, recibo. Como a ver, uno si bien hizo muchos cursos, todo, pero yo tuve la oportunidad de empezar el curso de bioenergía, y la verdad que aprendo más enseñando que yendo a un curso. Y la verdad que es un aprendizaje grandioso, porque uno permanentemente va modificando lo que enseña, lo que habla, y se van presentando un montón de situaciones que uno va aprendiendo, porque son nuestros espejos, ¿no? Vos sabés que hay un pedagogo brasileño que tiene un concepto que a mí me encanta, se llama Paulo Freire, que dice que hay que cambiar el sistema educativo, donde los educadores sean educadores educandos. O sea, que enseñen y que a la vez aprendan, porque todos tenemos saberes valiosos para compartir. Entonces, que ya no sirve más esto del saber bajado como un conocimiento impuesto. A ver, ¿para qué quiero yo que mi hija vaya a aprender quién fue el primer emperador romano o quién fue el último faraón egipcio? Yo quiero que aprenda a pensar, a cuestionar, a ser creativa, a tener su propio criterio. Y hoy por hoy la educación está armada para bajar conceptos. Sí, una estructura. Y ahí estamos. ¿Vamos a un pequeño corte? Vamos a un pequeño corte. Seguimos.